¿Esto dónde pasó? Y es una chava de 17 años que reprueba su clase de manejo. Ocurre en la Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, Colonia Cuauhtémoc, Barrio Alto, comienza avanzando lento y se va derecho y de lleno contra estos puestos. Decía todo el mundo, ¿pero por qué? ¿Qué habrá pasado? Había confundido los pedales, pues es que estaba en una prueba de manejo. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre llevarla a esta zona con tanta gente y complicada para el tránsito? Decían cuatro lesionados, mujer de 37 años, dos hombres de 46 y 47 y una niña, una adolescente de 12 años. A ver, aquí en la Ciudad de México me estoy enterando que utilizan el estacionamiento de la UNAM en fin de semana cuando está desierto prácticamente para aprender a manejar. Y cada quien en su ciudad tiene su área, ¿no? Donde te llevaba tu papá, tu tío, algún adulto. Oye, aquí te voy a enseñar a que le muevas el carrito. Perdóneme, con un tianguis puesto en una zona tan transitada como se ve, de verdad, hay que tener dos deditos de frente.